Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús en Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada a sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron a sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura a que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos, cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se le desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Tenga la onda de sentarse, por favor. ¿Cómo están ustedes? Como que no me convence, no. Recuerden que estamos en el tiempo de, ahí se le olvidó también, el tiempo de Pascua, verdad. Es decir, el paso de la muerte a la vida. Por lo tanto, este es el tiempo donde los cristianos estamos felices, contentos, aún en medio de las tristezas, aún en medio de la crisis. Nuestra fe en el resucitado no debe oscurecer esa alegría. Fíjense la experiencia que hoy escuchamos de los discípulos de Maús, estaban llenos de, llenos de, tristeza, verdad. Por todo lo que había sucedido. Pero sencillamente Jesús se hace en nuestro andar, en nuestro caminar y la cosa que, la cosa cambia. Por eso este tiempo de Pascua es el tiempo pues de gozo para nosotros los cristianos. Por lo tanto, este, podemos mantener esa alegría. Y la alegría es que el sepulcro está, está vacío. Cristo ha resucitado. Y eso nos tiene que llenar de inmensa alegría. Si alguno ha tenido oportunidad de ver esta experiencia de las películas de Jesús, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, la misma María Magdalena, y no ven, pues sienten esa alegría, esa alegría porque todavía no habían entendido las escrituras que Cristo debía de resucitar. Por eso Pedro se llena de alegría y es lo que estos días estamos escuchando. Y hoy, verdad, le habla pues a toda esta gente, a este pueblo, lleno de ese, de ese espíritu de Jesús, de esa alegría de ser testigo que Cristo ha resucitado. Por eso de todo corazón, los que ya me han conocido, pues saben que me gusta que la misa sea participativa, verdad. Y más en este tiempo de Pascua, que es el tiempo pues de todos nosotros los cristianos, de celebrar con gozo este gran triunfo de Cristo sobre la muerte. Aún en medio del frío que estamos, ¿sí? Verdad, aún en esta experiencia, ¿verdad? Sentimos el calor, arde el corazón, así como también el de los apóstoles. Entonces, para que vivamos esta experiencia, que valió la pena la muerte de Cristo, como lo dice, lo dice muy bien Pedro en la carta, ¿verdad? Ha sido a precio de sangre, ¿verdad? Que nosotros hemos encontrado la salvación. Vamos a hacer una reflexión de esta misma experiencia de la palabra de Dios en este tiempo de Pascua. Y, pues como siempre, lo llevamos a la realidad en la cual nosotros vivimos. Tratamos de inculturizar el Evangelio para que se haga más real en nuestras vidas y saber que Dios siempre está con nosotros. Nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Esta es la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nadie, por eso vuelvo, repito, nadie debe sentirse triste, decir, ay, es que me siento solo, sola. No, Dios siempre está con nosotros. A veces me da risa cuando uno le pregunta, sobre todo a veces a un abuelito, mire, ¿usted con quién vive? Con Dios y la Virgen, solo. Sola o solo, con Dios y la Virgen. Le digo yo, ¿y le parece poca compañía? Con Dios y la Virgen, nada menos, ¿no? Entonces, porque todavía quizás no hemos experimentado eso. Entonces, de todo corazón les invito que esta Eucaristía que estamos viviendo en este tercer domingo del tiempo de Pascua sea para nosotros eso, esperanza, alegría, gozo, que así como Cristo venció la muerte, esta experiencia que también nosotros estamos viviendo en Venezuela también será vencida en nombre de él, resucitar. Y Venezuela resucitará a una vida nueva. De eso estamos plenamente convencidos. Bien, muchas cosas que decir en esta Eucaristía, pero sobre todo vamos a fijarnos el proyecto de vida. Definitivamente Jesús viene a traernos un proyecto de vida, no es obligatorio, es un proyecto de vida para todo el que la quiera, el que quiera tomar este proyecto de vida. Por supuesto que este proyecto de vida, pues tiene unos cambios que no son de la época, de aquel entonces, y por eso cuesta seguir a Jesús, aceptar a Jesús en nuestras vidas, porque su manera de pensar es muy distinta. Y lo vemos reflejado claramente. El pueblo de Israel esperaba, de hecho esperaba eso, un Mesías, pero un Mesías que lo iba a qué? A liberar. ¿De qué manera? ¿Cómo creía el pueblo que sería ese Mesías? Como especie de un político. ¿Qué más? Un rey, de hecho es rey, pero ¿cómo sería ese reino? Bueno, a ver ustedes, a ver, ¿cómo esperaba el pueblo judío, el pueblo israelí esperaba al Mesías? De eso estamos claros y todavía lo siguen esperando algunos. Pero ¿cómo lo esperaban? Un rey, como especie de un político, pero ¿qué iba a hacer qué? A liberar al pueblo, ¿de cómo? Como especie de una guerra, ¿verdad? Era un hombre que iba a luchar. Por eso hoy los dos apóstoles que van camino de Maús regresan, tristes, desanimados. Y por eso dice, ese Jesús que era poderoso en obras, delante de Dios y de la sociedad. ¿Acaso usted es el único forastero que no sabe? Como que es medio... No sabe acaso lo que pasó. Y entonces, pues esa es la experiencia, ¿verdad? Sencillamente cuando no interpretamos bien las sagradas escrituras. Entonces andan así como medio perdidos, ¿verdad? Y entonces les cuesta aceptar el proyecto de Dios. Porque ellos estaban claros. Y por eso cuando Jesús le dio de comer a toda esta gente y todos empezaron a proclamarlo, este es el Mesías, este es el Rey, dice que Jesús se escabulló. Y hasta los apóstoles le dijeron, maestro, mire, tenemos buenos seguidores, podemos formar un ejército y, uy, seguro que así vamos a liberar al pueblo de Israel. Jesús, ellos no entendieron que su manera de liberar era con el amor, no con las guerras, no con las armas. Por eso cuando cualquier país, cualquier presidente del mundo utiliza las armas sabemos que no vamos o ese país no va por buen camino. El proyecto de Dios es sin armas y por eso cuando el Viernes Santo o mejor dicho casi que el jueves en la noche en el Huerto de los Olivos Pedro saca la espada, Jesús lo reprende. De esta manera no, con espadas no. ¿Acaso, dice, no puedo pedirle a mi Padre y enviar una legión de ángeles y liberarme de esto? Es decir, nunca utilizó las armas. Su arma fue el amor. Por eso que nosotros tenemos que luchar y el proyecto que Jesús viene a enseñarnos es un proyecto de amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios, ¿verdad? Y amor al prójimo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Perdón, nos hace falta en Venezuela y en el mundo entero, por supuesto. Eso es el amor. Pero es que se ha reducido la palabra al amor solo un acto sexual. Y es el amor de hermanos que arda el corazón. Es lo que nos hace falta a nosotros. Entonces, es un proyecto de vida que Jesús vino a traernos. Todo aquel que ha aceptado este proyecto, su vida le ha cambiado. Y esta es la experiencia de estos dos hombres de camino a Maús, ¿verdad? Es decir, regresaron de la tierra prometida, de Jerusalén, van sin rumbo, camino de Maús. Y cómo en este camino Dios les hace ver que realmente Él es el Mesías, el Salvador, Él que tenía que venir al mundo, así como Marta y muchos más lo proclamaron antes de que sucedieran todas estas cosas. Entonces, no sé si me estoy haciendo comprender. Entonces, hoy en el camino de Maús se encuentran muchos, muchísimos aquí que no saben qué hacer. Con esta experiencia que estamos viviendo, pues muchos andan llenos de qué? Tristeza. Ay, Dios mío. Reclamándole a Dios con miedo. Y este, ay, y qué irá a pasar, qué irá a suceder. No, la mirada está puesta en el resucitar. La mirada está puesta en el resucitar. Por eso, aunque haya tristeza, Dios siempre está con nosotros. Lo que pasa es, dicen que tenía los ojos como vendados, ¿verdad? Que no lo podían reconocer. Y sencillamente, cuando le piden que se queden, ¿dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. Eso, en el proyecto de amor, de amor a Dios y de amor al prójimo. Cuando comparten, parten el pan y lo comparten entre ellos, descubren que allí está el Señor. ¿Quién nos está pidiendo con esto a nosotros? A ver, ¿quién nos está pidiendo Dios con esto a nosotros? que también compartamos el pan con el necesitado. Hoy en Venezuela hay una crisis, eso nadie puede tapar esto, ¿verdad? De una crisis que estamos viviendo y yo siento que si los apóstoles le ardía el corazón cuando Jesús les hablaba, hoy lamentablemente también a muchos les arde el corazón, pero alejar de él. Esa es la realidad. ¿Y cómo nosotros reconoceremos que Jesús estará con nosotros cuando compartamos, ¿qué? El pan con el necesitado. Fíjense que el domingo pasado nosotros celebramos la fiesta de la divina misericordia y lo que nos pide el Señor es que seamos, ¿qué? Misericordiosos. Y una de las obras de misericordia es darle de comer al hambriento y todo lo demás. Pero a veces nos quedamos allí, ¿no? Poca misericordia. Oramos mucho, sí. Oramos, rezamos, tantas experiencias, pero poco compartimos con él necesitado. San Juan nos dice que al final de la tarde seremos examinados por el amor. Y el amor eso, realizado o en hecho, en obras concretas como tal. Entonces, todo corazón en este tiempo que estamos viviendo, pues el Señor nos invita a eso, a dejar que el Señor camine con, camine con, con nosotros. Y seguro que nuestros ojos se van a, ¿qué? A abrir. Vamos a vivir hoy domingo esta experiencia de los discípulos de Maus. Vamos a pedirle al Señor que también nuestro corazón, ¿qué? Y esa es la experiencia. Aquellos que de alguna, de una u otra manera han experimentado a Dios en su vida, el corazón le empieza a arder, no se pueden quedar quietos. Y fíjense que inmediatamente ellos, ¿qué? Regresan de esa tristeza, regresan de ese camino que no es el camino que realmente deben seguir. Por eso hoy dice, enséñame Señor el camino de la vida. ¿Y cuál es el camino de la vida? A ver, ¿cuál es el camino de la vida? El amor. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el camino, enséñame Señor el camino de la vida. Si todavía en esta época, en estos años que tenemos, no sabemos, ¿estamos qué? Estamos fritos. Tenemos que saber cuál es el camino de la vida. ¿El camino qué? Del amor. Y Dios es amor. Por eso el sábado santo, Jesús se le apareció y le decía, la necesidad de volverse a Dios. Es decir, que hoy en día necesitamos eso a volver, ¿qué? A Dios. Buscar a Dios. Y así el corazón empieza y cuando el corazón arde, no se puede quedar tranquilo. Y es donde empezamos nosotros a trabajar, a ser testigos, como los apóstoles, como Pedro, ¿verdad? Empieza a predicar y vamos a escuchar o creo que escuchamos que en una predicación habían cinco mil ya escuchando el mensaje de Dios. Entonces, esa es la experiencia. Cuando el corazón empieza a arder, ¿empezamos a qué? A ponernos activos, ¿verdad? Venezuela cambiará cuando nuestro corazón empiece a arder en Dios. Esto debemos estar totalmente convencidos. Como quisiéramos, ¿verdad? Todos que nuestros dirigentes, quienes nos gobiernan, quienes están al frente de cualquier institución pública, el corazón les arda, pero de amor por Dios, por su palabra y de ahí, por supuesto, por los más pobres y los más necesitados. La pregunta sería, ¿le arde su corazón? A ellos no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser realistas. Mi corazón arde cada vez que escucho la bendición de Dios, cada vez que escucho su palabra, cada vez que voy a la Eucaristía, cada vez que presto un servicio, qué sé yo, sea el que sea, mi corazón arde. No me digan sí o no, sino eso quede, eso quede, de veras, eso en el corazón. Mi corazón arde por las cosas de Dios. ¡Ah! Eso me da igual. Vamos a ir a misa y como por, por no dejar, como por complacer y como para que me vean y que voy a salir por, tú sabes, ¿no? Este, no, no, no. La idea es eso, ¿verdad? Que cada vez que tengamos una experiencia con Jesús, nuestro corazón, ¿qué? Arda. ¿Cuántas veces le he escuchado decir a algunos, este, que salen de la misa y son como peores, ¿no? Y eso no puede ser posible. Yo recuerdo una vez, hace, hace tiempo, alguien se acercó, uno de los hijos, este, y me decía, este, padre, yo no sé qué le pasa a mamá, es que yo a veces le digo, mamá, y usted no viene de misa, ¡usted se calla! y, pero, le arde el corazón, pero, de rabia, o qué sé yo, ¿verdad? Es decir, este, tampoco es que vamos a colocar una cara de yo no fui, pero, tiene que arder el corazón, es decir, arder en el sentido de que vamos a hacer, ¿qué? Mejor, es que se nos note. Mira, los apóstoles se le anotaron inmediatamente, después de la resurrección de Cristo, a ellos se le anotaron, es decir, la alegría, se llenaron de qué, de inmensa alegría, dice, todos estos días, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, la paz esté con ustedes, y le mostró las manos, dicen, se llenaron de, como el de ustedes, no, se llenaron de, gozo, alegría, ¿verdad? es que, es que todavía les costaba, como eso, aceptar, de la misma alegría, que Jesús había resucitado, pues eso es lo que tenemos que hacer, testigos, de lo que estamos viviendo en Venezuela, nosotros tenemos que ser testigos, de que Cristo ha, resucitado, venció la muerte, la oscuridad, entonces, junto con él también, nosotros, siendo testigos, al salir de esta Eucaristía, de este encuentro, tenemos que contarle, a nuestros hermanos, y decirle, uy, de veras, es que estar con el Señor, es lo máximo, como decía Pedro, uy, que bien, se siente aquí Señor, estamos de acuerdo, ¿cuál es la petición, que le vamos a hacer hoy al Señor? ¿ah? ¿qué le vamos a pedir hoy al Señor? ¿qué le pidieron los apóstoles, a Jesús en el camino de Maús? a ver, ustedes allá, ¿qué les pidió? y vamos a hacer esta petición, con fe a Dios, ¿qué les pidió? ¿qué les pidió? ¿qué le pidieron ellos a Jesús? ¡ay, ay, ay! no, 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 quédate con nosotros Señor, que ya es tarde, y va a oscurecer, ahí donde ustedes están, ustedes que, nos escuchan a través de Radio Natividad, ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales, y nosotros que estamos aquí, si quiere cerramos nuestros ojitos, veamos nuestra patria, el mundo entero, veamos nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestro negocio, nuestros estudios, nuestros trabajos, y vamos a decirle al Señor, que se quede con nosotros, que ya es tarde, va a oscurecer, vamos a decirle a Dios, que se, que se quede con nosotros, aquí en Venezuela, que oscurece, a través de la violencia, a través de esta crisis, que estamos atravesando, en todos los sentidos, por eso vemos como una Venezuela oscura, como que ya es tarde, vamos a decirle al Señor, que se quede con nosotros, ustedes que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales, vamos a decirle al Señor, que lo necesitamos, que muchas familias, están tristes, desanimadas, por todo lo que estamos padeciendo, vamos a decirle con fe, quédate con nosotros Señor, quédate con Venezuela, en esta lucha, por vivir mejor, Señor te pedimos, que nuestro corazón arda, de amor, que nuestro corazón arda, de generosidad, de perdón, de poder compartir el pan, con la necesidad, te pedimos Señor, que el corazón, de quienes nos dirigen, ardan, pero no de poder, de ansia, de venganza, sino arda, el deseo, de una Venezuela, donde se respire, su presencia, su amor, quédate con nosotros Señor, te lo suplicamos, mira que está oscureciendo, mira que ya es tarde Señor, que esta Eucaristía, que estamos viviendo, también podamos sentir, las ganas de regresar, a una vida mejor, todo esto lo pedimos, por los méritos de Cristo, el Señor que ha resucitado, y está vivo entre nosotros, y vive y reina por los siglos, de los siglos, Amén.